El Nacional retornó a las prácticas. Los puros criollos recibirán a Independiente del Valle este domingo. El referente del plantel comenta el momento del club y habla acerca de las posibilidades de una transferencia. De cambiar muy poco, mantener el nivel mostrado en Guayaquil va a ser fundamental para poder conseguir una nueva victoria. Uno quiere mejorar siempre, uno profesional, esto me abriría nuevas puertas. En Liga, José Francisco Ceballos tendría la posibilidad de vincularse al fútbol de Italia o de México. El juvenil es cauto. Esto es paso a paso, yo no estoy tampoco desesperado por salir, sé que las cosas llegan todo a su momento. En un futuro se podría salir, bienvenido sea. Nelson Acosta, director técnico de Deportivo Quito, describe las características de los dos refuerzos extranjeros. Gonzalo Lorca, además que tiene su trayectoria, ha salido goleador, ha salido campeón de veces con Colo Colo, es un buen jugador. Y Rosculleda llegó el año pasado y ha tenido muy buenas campañas en Wander. Son dos jugadores que van a aportar. Teo Pozo, Ecoavisa.